Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Arturo Caraza. Y el día de hoy, dentro de los segmentos Hablemos de Música, les contaré un poco acerca de mi vida a través del saxofono. Acompáñenme. Bueno, pues comencemos. Nací en Jalapa, Veracruz, en agosto de 1985. Mis inicios en la música fueron muy diversos, ya que en mi casa se escuchaba de todo tipo de música. Mi mamá, maestra de danza folclórica, y mi papá, arquitecto y músico también, ayudaron muchísimo a que nosotros, mis hermanos y yo, tuviéramos una gran diversidad de estilos musicales y estuviéramos escuchando, pues, casi todo el día. Yo recuerdo, más o menos, que mis inicios ya en el tocar un instrumento, fueron cuando tenía siete u ocho años, cuando entro a los talleres del CIDI, que se encontraban en la calle de Jalapeños Ilustres, en el centro de Jalapa. Estos talleres, pues, había danza, había apoyo a tareas, había, obviamente, música, había pintura también. Y, bueno, pues, todos prácticamente pasamos por varios talleres, pero cuando yo llego al de música, que fue el primer contacto que tuve realmente con el piano, en este caso, y empecé a tocar, me llamó mucho la atención, aproximadamente, creo que duré como unos siete meses, que, digo, para un niño es, creo que es bastante en esa edad, y me gustó mucho. Después lo dejé, lo dejé un rato porque comencé a jugar fútbol, y, bueno, digamos que el arte se quedó un poquito rezagado, y, posteriormente, regreso a la música, cuando entro a la secundaria técnica número tres, había una banda ahí, todavía, todavía sigue. En ese momento había una banda de guerra y una banda de música. Yo entro a la banda de música con el maestro Gutrano Alcántara y ya tenía también el, el, digamos, la curiosidad por querer tocar saxofón. Como ya lo había escuchado, me llamaba mucho la atención la sonoridad que tiene el instrumento, y me acuerdo haber hablado con el maestro y decirle que quería tocar saxofón, y él me dijo que no tenía disponibilidad porque los que se tenían ya los había prestado para otros estudiantes. Y me dijo, bueno, si no, si no te quieres esperar, comienza con otro, y en su momento te cambias. Y así fue, comencé con percusión, y como a los seis meses pude comenzar a tocar sax, igual me gustó muchísimo. Comenzé a tocar el himno nacional, otras piezas que tocábamos con la orquesta. Teníamos de vez en cuando algunas presentaciones, también recuerdo muy, muy, muy padres. Y cuando comienzo ya a tocarlo más, decido tomar clases particulares, ¿verdad?, para poder, pues, desarrollarme un poco más. Y comienzo con el maestro Daniel Morín a tocar, a tomar clases particulares con él cada semana. Y bueno, esto también me fue formando hasta que decido entrar a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, donde después, obviamente, un examen y proceso de admisión, logró entrar y tomó clases ya con otro maestro que se llama Franco Gonzagni, que él en su momento fue saxofonista del grupo Orbi Stertius, también de la Universidad Veracruzana. Y bueno, ya con él, aunque veíamos también material clásico, técnica y demás, pues, siempre estaba esta parte del jazz, ¿no?, que a mí ya me comenzaba, obviamente, a gustar esta música que, pues, sea muy diferente, ¿verdad? A veces, obviamente, pues, no la entendía ni nada, pero la sonoridad sí que me llamaba la atención. En la Facultad de Música estuve aproximadamente unos cuatro años, tres, cuatro años, hice a la par la prepa en el Colegio Preparatorio ahí en Juárez, conocida mejor como la Prepa Juárez. Yo estudiaba los dos también y recuerdo un momento que fue como de inflexión porque en el último año yo estaba preparándome para irme de intercambio a Estados Unidos a través del Club Rotario y, pues, termino la prepa, lo logro, voy a hacer el último año también allá de high school y, pues, ahí cambia todo porque en la, en esta escuela, Snyder High School, había un programa de música muy bueno donde tenían, este, pues, una Big Bang y, pues, yo comienzo a tocar ahí y eso cambia mucho porque es una experiencia que me dice, ¿sabes qué? Por aquí vamos, ¿no? Entonces, el haber estado en esta Big Bang me cambió muchas cosas. Este año fue muy importante y, bueno, al término de este regreso a Jalapa a estudiar, todavía un año más en la Facultad de Música, pero ya comenzaba a pensar el hecho de, sí, dedicarme ya a la música y dedicarme a tocar jazz. Entonces, comienzo a, eh, a buscar opciones. Ya había visto algunas universidades en, en Estados Unidos, pero eran muy, muy caras. Eh, había hecho audición en, en, este, en la Universidad de Indiana, en Bloomington. Había, ya, me había puesto en contacto con, con Berkeley, pero, pues, muy, muy caras. Este, y también difíciles de entrar. Entonces, eh, pues, eh, hablábamos, hablábamos entre compañeros y demás de la posibilidad también de irnos. Y recuerdo que en ese momento la posibilidad, eh, más grande era irse a Puerto Rico. Ese año, eh, íbamos a tener la visita dentro de unos festival, eh, seminarios de jazz que se hacían, del Jazz Fest, también en la Universidad Veracruzana. Iban a venir, eh, músicos, músicos de este programa. Recuerdo muy bien venía Eli Gómez, venía Marco Piñataro, y venía también el Luis Marín. Entonces, eh, yo los, los conocí, digo, los pasillos de más. Estaba tan lleno que no pude escuchar la plática, pero sí me quedé con los datos y comencé a buscar todo lo que, lo que se podía sobre el programa de, de Puerto Rico, de, de Jazz y Música Caribeña. Y, bueno, pues, conseguí, conseguí los apellidos gubernamentales, obviamente el apoyo de mis papás, y me fui a estudiar a Puerto Rico en el 2006. Esto, eh, duró cuatro años, cuatro años de mucho aprendizaje, eh, de todo tipo, de todo tipo, pero, obviamente, ya enfocado un poco más al Jazz. Termino en el 2010, regreso a México, eh, y, pues, obviamente regreso a Jalapa, eh, a ver a mis papás, empiezo a tocar con amigos y todo, pero decido mudarme a la Ciudad de México para poder tocar con otras personas, otros grupos, y, obviamente, Jazz. Yo me quedo un año y medio, aproximadamente, en México, tocando con diferentes grupos, diferentes tipos de música. Comienzo a tocar con el grupo Los Yo, que también habían salido de Jalapa hace mucho, mucho tiempo. Y, bueno, tuve muchas, muchas experiencias, muchas experiencias muy buenas, y, principalmente, de otro tipo que ya era en el mundo profesional, también. Entonces, esto me ayudó, me ayudó muchísimo. Eh, al año y medio, como les decía, a mí me invitan a trabajar en el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, como maestro, y decido regresar, eh, trabajar como profesor. Y, bueno, ahí, ahí comienzo a tocar también. Empiezo a dar clases, diferentes clases, como, eh, historia, daba lenguaje musical, obviamente saxofón, ensamble, entre, entre otros, ¿verdad? Y creo que, eh, el haber entrado a Yasud me ayudó muchísimo, porque te daba, me daba una plataforma diferente para poder tener diferentes facetas. Ya tenía, ya había tenido la faceta como estudiante, como músico en la Ciudad de México, y ahora era una nueva como maestro, la cual era, era, era padrísimo, porque ahora estaba del otro lado. También tuve la faceta de, 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 de gestor, ayudaba a hacer ciertas cosas, como, eh, como, eh, como, eh, como le llaman, creo que director artístico, ahí. Entonces, bueno, el caso es que me ayudó muchísimo a formarme, a seguir tocando, seguir estudiando, y creo que ya poder vivir, eh, de una manera estable, tocando, eh, en música, ¿no? Y en este caso, pues, jazz. Durante este periodo, tuve la oportunidad de hacer diferentes cosas, eh, una de ellas fue, eh, hacer dos festivales en el ayuntamiento de Jalapa, en el 2015 y 2016, Jalapa Jazz Festival, que fue muy importante para mí, porque, entre otra faceta, como gestor, eh, pudimos traer, eh, músicos como, eh, Patitucci, eh, Chris Potter, David Sánchez, Miguel Zenón, Rubalcaba, entre muchos otros, que, 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 bueno, se, se convierte también en, en, en algo que, pues, es, es, es algo que me ha marcado también, porque aprendí muchísimo de la administración y creo que, como les decía, me enseñó a entender que todos nosotros somos, eh, pues, diferentes, diferentes personas, diferentes facetas, ¿no? En este caso, como estudiante, maestro, gestor, eh, administrador, y etcétera. Entonces, creo que eso es una de las cosas que yo les pudiera contar, que ha sido muy, muy importante también en mi proceso de la música. Eh, también, dentro de este periodo de, de Yasud, que aún continuó siendo maestro, pude estudiar una maestría en pedagogía de las artes dentro de la Universidad Veracruzana y, actualmente, terminando el doctorado en pedagogía también. Eh, digo, entre otras, entre otras cosas también de cursos y demás. Y, bueno, hablando ya en, en el, en el sentido estricto de la música, les puedo contar que, con unos amigos también hace cinco años formamos un proyecto, con el cual quiero mucho, que se llama Jalapa Jazz Orchestra, que es una, una agrupación que no está dentro de ninguna institución y eso es muy bueno porque nos permite, eh, movernos, eh, también como nosotros decidamos, tenemos músicos de diferentes instituciones, de, pues, de Yasud, obviamente, de la Orquesta de Música Popular, de la Sinfónica, de los Bistertius, alumnos, entonces todo esto forma un taller muy padre que nos permite experimentar también, aprender y continuar con este legado de la música que todos tenemos, que es, que es el jazz, ¿verdad? De los grandes maestros de los treintas, cuarentas, veintes y de todas las épocas tratamos de tocar música y es un proyecto que les recomiendo que lo escuchen, que nos sigan, tenemos un canal de YouTube, Jalapa Jazz Orchestra, nos pueden seguir también en Facebook y también nos pueden seguir en Instagram. Tenemos estas tres redes, estamos preparando también nuestro primer disco, ahora en formato de sexteto por la pandemia, eh, que, pues, eh, creo que va a sonar muy, muy bien, los invito a escucharlo próximamente. Eh, también actual, actualmente estoy trabajando en mi primer disco a dueto con, con Edgar Dorantes, que espero que a principios del siguiente año puedan escucharlo y, pues, sigo tocando en diferentes grupos, eh, eh, también tengo diferentes presentaciones, ahora por problemas de, como ustedes saben, de la pandemia, todo se ha reducido, pero, pues, nos hemos mantenido activos a través de las redes, ¿verdad? De, de internet. Entonces, pues, pues, les recomiendo, eh, los invito también a seguirnos, a escuchar, eh, los grupos en donde estoy y la música que hago, eh, que todos ellos lo pueden encontrar en las redes. También quisiera, eh, invitarlos a darse la oportunidad de escuchar esta música jazz, que es tan diversa, pero creo que para todos, para todos hay, hay, hay alguna canción, algún subgénero de jazz que les pueda gustar. Los invito también a acercarse a los diferentes lugares donde puedan escuchar, escucharlo como El Caos, El Tierra Luna, Verdad, El Andaluz, eh, ahora un nuevo, nuevo café, este, Yaco Yasi Café, que pueden acercarse, escuchar, apoyar la escena local, también aprender y yo pienso que no se van a arrepentir. Los invito también, obviamente, a escuchar discos de los grandes maestros, Max Davis, Charlie Parker, John Coltrane, de Leonius Monk, a escuchar, darse la oportunidad de escuchar algo nuevo y dejarse envolver por esta gran música que, que se llama Jazz. Y bueno, eh, agradecerles a ustedes por escucharme. Esto ha sido un poco de mi historia a través del saxofón. Y bueno, recuerden que nos vemos pronto en el teatro. Mi nombre es Arturo Caraza y les agradezco muchísimo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!